Mi nombre es Sandra Milagro Soblitas Molina, estoy participando en un concurso de Guailía y quiero que me apoyen con light. En esta oportunidad les voy a deleitar esta Guailía que titula Machailia Macha, que la interpreta Flor de Capulí, con mucho cariño para ustedes, hermanos chumbivilcanos y chumbivilcanistas que gustan de nuestras costumbres. Entonces, agradeciendo siempre a Rodrimix Producciones, al conjunto Fragancia de Chumbivilcas, a Radio Imperio Solar, Poder Inca y a Just For You. Gracias. 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 Gracias.